Bueno, nos vamos a ir a una residencia de ancianos, de Binacell, es un pueblo muy bonito. Nosotros hablamos a veces de la situación cuando hemos entrado a una residencia como cuando vamos a un incendio. Hay veces que es un incendio pequeño y es fácil de controlar. Y otras veces llegas a un incendio y cambia el viento y, como lo planteas al principio, ya luego no puede ser. Hay que echarse atrás, planificar y dar por asumido que se va a quemar parte del bosque y que hay que trabajar. Somos menos de 90.000 personas en toda la provincia. Y llama la atención que seamos la provincia más afectada de España en porcentaje de personas infectadas. Todos los días salimos un equipo de 15, más o menos. Desinfectamos las zonas a las que van a ir después los mayores y, lo último, dónde están. Eticamente, no me sale decir, esta gente sin tener que morir, morirá. No. Si van a morir, que lo sabemos. Y no pasa nada. Y yo también. Pero hacerlo de una manera consciente, no sé. No me... Bueno, por eso entramos en las residencias, ¿no? Porque no creo que tenga que ser así. Y no debe de ser así. Solamente las puertas que están abiertas. Las que están cerradas no están ocupadas, así que... ¿Esta planta, no? Sí, claro. ¿Podéis acercar por allí, que es más larga? Vale. Sé que hay variedad de ideas políticas en la gente que estamos yendo a desinfectar. Y me gusta ver que no discutimos ni hablamos de la culpa ha sido de esto, de más allá. Todo lo que oyes en la radio, ves en la tele, lees en Twitter y te mandan por WhatsApp, ahí no existe. Aquí estamos solamente a hacer lo mejor que se puede hacer de las cosas. Ya desmiro las caras y digo, míralo. Ojalá fuera así todo el mundo, ¿no? Son distintos y no pasa nada. No pasa nada. El trabajo que estamos haciendo realmente es desinfectar. Llevamos una mochila que vamos echando agua vaporizada con lejía y una valleta que vamos restregando todas las superficies. Aparte de zonas comunes, que son pasillos, comedos, salas de estar, pues también hemos hecho habitaciones de personas infectadas de coronavirus, que por una razón u otra ya no están en la habitación. Bueno, pues ya hemos acabado toda la residencia. Ahora mismo están metiendo a los mayores en la sala donde tienen que estar, que hemos hecho al principio. Vamos a ver a los mayores junto con el responsable de la residencia, pues que agradecen. Aunque lo tenían muy controlado todo, lo tenían muy controlado, pero agradecen pues el apoyo. Estamos tremendamente agradecidos de que podamos hacer esta labor, porque ya es como tranquilizarnos todavía más. La gente que trabaja todos los días en las residencias y llevan ya un mes con esto, creo que esa gente se merece todo. Una de las cosas que al principio nos daba un poco de vergüenza era entrar con un EPI bueno en una residencia en la que su EPI era peor. Quizá todavía no se puedan renovar con la frecuencia con la que aconsejan, pero ya vas viendo, ya no es la improvisación del principio. Vamos a desinfectar los equipos, los EPI, antes de ir a la siguiente residencia. Ahora hemos empezado donde creemos que no hay ningún caso y ahora vamos a donde sí que hay un caso. Pero de todas maneras siempre vamos a desinfectar el EPI. Lo más importante de las manos y los pies. Cuando hay un roto le ponemos un cacho de cinta americana por intentar aprovechar un material ni caro ni barato. Es escaso. A veces sí me preguntan amigos que son de fuera de Soria a veces ¿qué tal estás? ¿qué tal estás? Pues estoy bien. Y me recuerdan pues que estamos saliendo en las noticias. Sé que llevo un EPI que me protege. Soy cuidadoso al ponérmelo, quitármelo, trabajar. No tengo que tener un riesgo especial. Y por eso sé que estoy haciendo nada difícil, pero no me siento vulnerable. Pero bueno, he preferido no decírselo a mi familia. Porque se le tiene más miedo al peligro cuando lo desconoces. Y nosotros lo estamos enfrentando. Entonces para mí es como un riesgo. No me gusta hablar de enemigo porque esto no es una guerra. Es un riesgo que más o menos lo sabes manejar. Hay mucha gente que en su puesto de trabajo está haciendo todo lo que puede, echándole todo su talento, todo lo que puede saber, más toda su buena actitud para que todo salga para adelante. Y es lo que me genera mucha tranquilidad. Y es lo que me gusta tanto hacer para afirmar. Y es lo que nos hace. Es un riesgo que tiene natural y perfecto. Y así vamos a ver.